¡Suscríbete al canal! Ahora van a subir con 3 cadenas, van a marcar acá la última y suben con 3, 1, 2, 3 y van a contar 3, 4, 5 y 6. En la cadena 6 van a comenzar a hacer una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio que hicieron la anterior. Así. Nuevamente van a hacer otra vareta y van a contar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4 y ahí hacen su vareta. 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio. Nuevamente, 4 espacios y van a hacer una vareta, 1, 2, 3 y 4 y hacen su vareta con las 2 cadenas de separación y otra vareta en el mismo lugar. Así lo van a hacer ustedes durante toda esta primera corrida, acá hasta el final, hacer este diseño de triangulitos o B con las 2 cadenas de separación. Bueno, ya acá llegué casi al final, me quedan 2 cadenas contando también la última donde está el nudo y ahí cuentan 1, 2 y en la última cadena van a hacer una vareta. Entonces, así es como terminan esta hilera. Ahora, suben con 4 cadenas, 3 y 4, 3 cadenas corresponde a una vareta y una cadena que la vamos a usar de separación. Y ahora, en el mismo espacio, acá donde subieron con las 3 cadenas, harán una vareta. Así. Van a hacer otra vareta acá en el espacio aquí donde yo les estoy mostrando, en el espacio de las 2 varetas, harán... este mismo diseño de la V, entonces, hacen una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio. Nuevamente, van a hacer este diseño de V aquí al medio, entre las 2 varetas, hacen su... sus 2 varetas con las 2 cadenas, entonces, hacen una, 2 cadenas y la vareta, así. Nuevamente, una vareta acá al centro, hacen una, 2 cadenas y la vareta. Y ustedes van a continuar haciendo este modelo, acá, en la que sigue, y nos vemos acá al finalizar. Bueno, ya estoy aquí casi terminando, y vamos a trabajar aquí, en estas 3 cadenas de subida que hicimos. Ahí vamos a trabajar con esta V, y vamos a hacer una vareta en la tercera cadena de subida. En la tercera, cuentan 1, 2, 3, y en la tercera, hacen una vareta, una cadena y una vareta en la misma cadena de subida que hicieron su vareta. Así, ¿ya? 3 cadenas, 1, 2, 3, y nuevamente van a realizar aquí dentro de, aquí al medio, entre las 2 varetas que trabajaron, harán esto mismo, harán esto mismo de, las 2 varetas, 2 cadenas, y una vareta en el mismo espacio. Acá al medio, acá al centro, entre las 2 varetas, hacen la vareta, las 2 cadenas, y la vareta. Así. Y eso es todo lo que tienen que hacer, mis queridas amigas y amigos. Solamente tienen que trabajar de esta manera, repitiendo exactamente igual. Ya estoy terminando acá, esta hilera. Y aquí en las 3 cadenas que hicimos de subida, más una, que es la de separación, vamos a insertar el crochet en la tercera cadena. Cuentan, 1, 2, 3, y ahí, en la tercera, van a hacer una vareta. Ahí está la vareta. Y ahora, van a hacer 3 cadenas, 2, 3, 1 cadena, que es, 1 cadena, que es de separación, y 1 vareta en el mismo espacio donde subieron con las 3 cadenas. Y nuevamente, vuelven a hacer esta V, ahora, dentro de estas 2 varetas, hacen su V, con la vareta, 2 cadenas, y vareta. Nuevamente, esta V, aquí, en el centro de las 2 varetas. Se fijan, y así va a ir quedando, ¿ya? Y ustedes lo repiten así, hasta llegar al final. Ya estoy llegando casi al final, y vuelven a hacer acá, dentro de estas cadenas de subida, en la tercera, vuelven a insertar su ganchillo, y hacen la vareta. Suben, con 3 cadenas, más 1 de separación, dan vuelta el tejido, y vuelven a hacer una vareta, en el mismo espacio. Y así, ustedes van a continuar, haciendo igual, todas las hileras, se repiten, exactamente igual, sin ningún cambio. Un punto, diría, red, también, pero con forma de V, que queda bastante bonito. Espero que les haya gustado, y nos veremos en otro nuevo video, en otro punto. Muchas gracias, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!